¡Bratos arriba! ¡Y Almería toma el cielo! ¡Un momento! ¡Bratos arriba! ¡Cecones! ¡No lo! ¡Dale! ¡Bueno! ¡Eso prendo en la hand! ¡De tuve una persona que no sirve para la felicidad! ¡Danco del sistema de sólo para el sistema! ¡Eso quiere ir por mi escuela telamente a tuve una cosa! ¡B opens en la efterlaven! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!